bienvenidos a mi canal dulce aroma les habla Consuelo Radeford desde New Zealand el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer un lindo jabón o champú ideal para nuestro perro este jabón es hecho con base en con base en glicerina con leche de cabra que lo hace un poco más suave y amigable con la piel de nuestro animal también nuestro invitado estrella para el día de hoy es el aceite de neem el aceite de neem es un extracto de un árbol nativo de la india que es usado como insecticida o repeliente natural en el pelo de nuestro perro cumple la función de repeler las pulgas o las garrapatas entonces es ideal para usarlo en la piel de nuestro perro y tiene grandes propiedades para fortalecer el pelo del perro y darle mucho brillo los ingredientes que necesitamos para este proyecto son 100 gramos de base de glicerina con leche de cabra preferiblemente 6 gramos de aceite de neem 3 gramos de avena molida 10 gotas de aceite esencial de eucalipto que fue el que yo usé o adicionalmente ustedes pueden usar de lavanda de jengibre de citronela o de menta yo les recomiendo que tengan muchísimo cuidado con los aceites esenciales que van a usar para su animal ya que a diferencia de los humanos el perro pues se va a lamer y va a ingerir un poco de lo que de lo que colocamos en nuestro en nuestro jabón o nuestro champú entonces hay que tener cuidado especialmente con el aceite de árbol de pino con el aceite de malaleuca y el aceite de de té que son los no muy recomendados para los para los caninos los elementos requeridos para este proyecto son base en glicerina hecha con leche de cabra avena en hojuelas o en polvo preferiblemente el aceite de neem el aceite esencial de su preferencia el recomendado para el animal y un molde de silicona bueno yo les cuento que yo hice una decoración adicional puesto como pueden imaginar si ustedes tengo que hacer un poquito más coquetos mis jabones para el vídeo no para hacer unas fotos un poco más atractivas entonces yo decidí usar este molde que lo compré en línea y me salieron unas pastillas super miniatura entonces decidí solamente usarlas como decoración yo usé polvos colorantes micas para hacer la decoración de este vídeo pero la verdad les recomiendo que para los jabones o champús de los perros no hay necesario no es necesario usar colorantes preferiblemente no en un jabón natural es mucho mejor yo solo lo hice por hacer un poquito más decorativo el vídeo pero les recomiendo no usar colorantes de ninguna clase bueno aquí yo lo que hice fue diluir un poquito de polvo colorante cantidad mínima para pintar un poquito la decoración de mi jabón solamente les muestro pues esa idea que se puede hacer también uno puede usar colorantes naturales pero de igual manera como los animales van a lamerse es mejor dejarlo lo lo más natural posible y 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Chao. 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 Chao.